Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, septiembre 11. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de Ridy. Si no tienes esta tienda, no te vayas sin antes regalarme tu preciado like. Lo agradezco mucho, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Estas ofertas comenzaron lo que es septiembre 10 y terminan septiembre 16. Pero antes de comenzar, las cosas de verano, lo que son las cosas de jardinería, se fueron con un 90% de descuento. Si espero que ustedes encuentren muchas cosas de jardinería o cositas así como juguetes, aquí están marcados con un 90% de descuento. Así que espero que ustedes puedan encontrar. Les dejé un post el día de ayer. En mis tiendas no hay nada de mesas, sillas, pero sé que algunas tiendas todavía tienen eso, lo que son mesas o sillas y cosas como para las plantas, ¿ok? Así que un 90% de descuento en estas cosas por si no necesitan para el próximo año. Y bueno, chicos y chicas, ya realicé mi compra. Estuve aprovechando algunas cositas del 90% de las cosas de jardinería. Nada más que ya las puse ahí atrás. Pero bueno, aquí encontré unas lucecitas para poner en el patio por 19.99 y las estuve encontrando por un dólar y 99 centavos. O sea, 90% de descuento por si ustedes gustan aprovechar, encuentren cosas en su tienda, pueden pagar con bonus cash o pagué con bonus cash ahí las cositas que encontré, ¿ok? Y bueno, me vine y traí esta oferta. Gracias a Cristina, ella me compartió un cupón que dice gastas 20, te estarán dando 6 dólares bonus cash. Ese cupón, ella me lo compartió. Yo creo que es su cupón que le mandaron a email a unas cuentas, ¿ok? Ahora, por lo que sé, ese cupón en algunas cuentas no está funcionando. A mí sí me funcionó, sí me funcionó, pero imagino que ese cupón ha de ser viejito y algunas cuentas ya lo usaron. Pero se sigue, se sigue aplicando. Espero explicarme, ¿ok? Si tú recuerdas este cupón y ya lo usaste, posiblemente ya no va a trabajar contigo. Pero si no lo has usado, posiblemente te funcione, ¿ok? Yo no lo había visto, no lo había visto y nunca lo había usado y me funcionó, ¿ok? Es un cupón de gastas 20, te estarán dando 6 dólares bonus cash. Te voy a poner la foto aquí para que tú lo recortes y se lo enseñes al cajero. Es el primer cupón que vas a dar a escanear antes de cualquier otro cupón, ¿ok? Ese cupón de gastas 20 te estarán dando 6 dólares bonus cash. Bueno, pues entonces hice una compra más grande porque también yo tenía un cupón que ese cupón ya se los he compartido demasiadas veces aquí en comunidad. Es un cupón que dice gastas 25, te descuentan 5. Así que también estuve utilizando ese cupón. Primero de escanear el de gastas 20, te van a estar dando 6 dólares bonus cash. Y después de escanear, perdón, el de gastas 25, ¿ok? Bueno, aquí lo que estuve haciendo yo es agregando a esta compra los Irish Spring y los Soft Soft. Estos productos están por 4 dólares y 99 centavos. La promoción dice compras 2, te estarán dando 5 dólares bonus cash. Aquí están mis cuentas. Por los dos se me hace un total de 9 dólares y 98 centavos. Tenemos un cupón digital de 1 dólar para el Irish y el otro para el Soft Soft. Se me hace un total de 2 dólares en cupones. Mi cuenta baja a 7 dólares y 98 centavos, pero estaremos recibiendo 5 dólares a bonus cash. Es límite de 2 por tarjeta, quedándonos estos productos por 2.99 o 1.50 cada uno, por si lo quieres hacer así por sí sola. Si no quieres batallar con hacer una compra grande, 1.50 cada uno. No es un mal precio, todavía está bueno el precio. Bueno, estuve agregando a mi compra lo que son los Colgate. Los Colgate nos quedan gratis. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Estos productos están a 3 dólares y 99 centavos, ¿ok? Por los dos se me hace un total de 7 dólares y 98 centavos para las Colgate. Tenemos el cupón digital de 1 dólar, pero al comprar 2, la oferta, nos están dando 7 dólares a bonus cash, quedándonos completamente gratis. Creo que hay más cupones para imprimir, por si quieren más productos de este, lo pueden hacer, ¿verdad? Límite de 2 por tarjeta, así que serían 7.98 menos un cupón digital de 1 dólar, pagaríamos 6.98, pero nos regresan 7 dólares bonus cash por comprar 2. Nos quedan completamente gratis, ¿ok? Límite de 2 por tarjeta, así que está súper bien. Recuerden los challenges. Yo tengo challenges para Colgate y SoftSoft y se me están acumulando, ¿ok? Revisen sus challenges antes de hacer esta compra. Y bueno, los 3M están a 2 por 10. 2 por 10, hay un cupón digital de 4 dólares en 2. Se descuenta, pagamos 6, pero nos estarán dando 4 dólares por comprar 2. Límite de 2, esta es una oferta mensual, mucho cuidado con el 3M, es una oferta mensual. Nos estarán dando 4 dólares bonus cash por comprar 2, nos quedan por 2 dólares o un dólar cada uno, que en verdad, si lo hacen por sí sola, está súper bien, ¿eh? Pueden pagar con sus bonus cash, ¿ok? Bueno, por estos productos que ustedes ven aquí, se me hace un total de 27 dólares y 96 centavos. Aquí sí yo tenía un poquito de miedo porque dije, no, mi cupón de gastas 25, te descuentan 5, me va a afectar. Y por consiguiente, no se me van a descontar mis cupones digitales porque tengo un cupón digital de 4, 1 de 1 y 2 de 2. Y esta compra es de 27.96. Dije, no, necesito algo más para que esos cupones digitales se me apliquen. Pues ahí me estaba dando la vuelta por la tienda y vi estos productos en liquidación y pues como me hacen falta, o se utilizan más bien, este, me compré este que es un shortcito a mitad de precio, 6.24. Pues dije, de todos modos se utilizan, ¿no? Pues ya me compré algo en liquidación y bueno, subió mi compra y efectivamente mis cupones digitales se me aplicaron súper, súper, súper bien, ¿ok? Entonces aquí está 27.96 más el producto que compré por 6.24, se me hace un total de 34.20. Cupones digitales load to cart, tengo un total de 7 dólares, 2 dólares aquí, 1 aquí son 3 y 4 son 7 dólares en cupones digitales. Mi cuenta baja a pagar a 22.20, puedes pagar con tus bonus cash, no hay ningún problema, ¿ok? Aquí ya pues das a escanear tus, primero el cupón de gastas 20, después el cupón de gastas 25. Pero que me regresaron, me regresaron 22 dólares bonus cash, quedándome esta compra por 20 centavos. Toda esta compra por 20 centavos, súper bien, pero a mí me va a quedar gratis porque yo tengo challenge set para colgate, se me está acumulando y challenge set para Irish Spring, así que a mí se me queda gratis, ¿ok? Revisen sus challenge set. Les voy a mostrar mi recibo y voy a mostrarles que me regresaron 22 dólares, ¿ok? Ahí está, aquí está mi recibo, aquí está el Soft Soft, cupón digital de un dólar, aquí está el Irish Spring, cupón digital de un dólar, aquí están las colgadas 3.99, 3.99, cupón digital de un dólar, mi cupón de gastas 25, te descuentan 5, aquí está el producto que agarré en liquidación, 6.24, aquí está un cupón low to cart, este es por los 3M, aquí están los 2M, el cupón de low to cart, mi total a pagar 22.20, como les dije en la cuenta, 22.20, me regresaron 22 dólares, estuve pagando con mi bonus cash, no salió nada de mi bolsa, así que ahí me regresaron 22 dólares, como lo pueden ver aquí, ¿por qué 22 dólares? 7 por las Colgate, 5 por los Soft Soft, 4 por el 3M y 6 dólares por el cupón que me compartió Cristina, así que si tú sumas todos estos son 22 dólares, así que esta compra me salió súper bien y el cupón me funcionó súper súper bien, ¿ok? Así que espero que les pueda ayudar esta compra, son cupones digitales, lo único que pues tienes que dar a escanear son los cupones que te voy a compartir aquí, este recórtalos bien y ya sabes, primero escanea el de 20, espero que te funcione, a mí me funcionó y después escaneas el de 25, ¿ok? Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por ver mis videos, no se les olvide de regalarme un like, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, bye.